¡Hola! Soy el Obispo Sherman. Me dirijo a ustedes hoy para invitarles y animarles a participar en la Conferencia Hispana del 12 de septiembre, que este año será virtual para proteger la salud del pueblo. Con el lema de edificar la Iglesia, este será nuestro espacio de encuentro con Jesucristo para experimentar su consuelo, su aliento y fortaleza, y así seguir adelante en la misión que Él nos ha confiado. ¿Quién hubiera imaginado las dificultades que hoy se viven debido al COVID-19? Pero sabemos que Dios no abandona a su pueblo. Su llamado a edificar la Iglesia continúa a pesar de los retos que enfrentamos en la sociedad. Agradezco sinceramente a nuestros distinguidos presentadores, a María del Mar Muñoz Visoso de la Conferencia Católica de Obispos de los Estados Unidos, al Padre Felipe Schuss de la Arquidiócesis de Morelia, y al Padre Carlos Flores de San Marcos, Kenosha, por su valiosa instrucción en la identidad católica, la evangelización y el amor y servicio que caracterizan a los que deseamos llamarnos discípulos de Cristo. Nos reuniremos virtualmente el 9 de la mañana a las 12 de la tarde con mucho entusiasmo y mucha esperanza, conscientes de que el Señor, cumpliendo su promesa, está siempre con nosotros. Nos alienta saber que también nos acompaña su Madre Santísima. Sé que no es siempre fácil hacer una pausa en sus múltiples deberes en sus hogares y ocupaciones. Estoy seguro que el Señor sabrá recompensar con abundancia su generosidad. Asegure su lugar inscribiéndose lo antes posible en la página web en Español Arquidiócesis de Milwaukee. De antemano, les doy mis gracias por su entrega y por hacer su parte para edificar la Iglesia. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.